Muchas veces queremos usar el used to para hablar de un hábito en el presente. Por ejemplo, en castellano decimos suelo ir al gimnasio tres veces a la semana. Bueno, y por ahí se nos escapa el I used to go to the gym twice or three times a week. Se nos escapa eso y está mal. Si yo quiero expresar eso en el presente, voy a usar únicamente el presente simple, present simple, o simple present. Y voy a decir, I usually go to the gym, I go to the gym three times a week, twice a week. Eso es todo, nada más. El used to se puede usar únicamente para el pasado. Es hábito en el pasado. Acciones que se repiten o se repetían o se repitieron constantemente en el pasado. O para estados del pasado. Pero nada más. El único auxiliar del used to va a ser did, nada más. Porque es únicamente para el pasado. No puedo expresar un hábito en el presente usando used to. Used to, únicamente para el pasado. Presente simple, hábito en el presente, información general, nada más. Vamos a ver. Gracias.